Hoy te traigo una nueva aplicación para que puedas crecer de seguidores en Instagram. Esta aplicación que te voy a traer hoy me la ha compartido un suscriptor en el correo electrónico. Este es el suscriptor de aquí. Muchísimas gracias por compartirme esta aplicación. Recuerda que si quieres mostrarme una aplicación o una página de Instagram que no haya subido nunca a este canal, mándame un correo al correo que tienes en pantalla y añádame en el correo tu Instagram, porque si decido hacer el vídeo te daré promoción sin ningún tipo de problema. No estoy completamente seguro a 100% si esta aplicación ya la he traído o no la he traído. Son miles de aplicaciones las que he llegado a investigar, unas las he grabado, otras no. Pero bueno, para salir de dudas prefiero grabarla y por si acaso, si no la había subido, pues ya está aquí. Sé que en todos los vídeos siempre hay gente nueva, o sea que bueno, pues puede ser que alguien no la conozca y le pueda venir muy bien. Te voy a dejar en la descripción un vídeo que te voy a explicar cómo puedes ganar dinero por Internet usando una aplicación de ganar seguidores en Instagram. Vas a tener el vídeo directo en la descripción y te voy a explicar cómo puedes hacerlo. O sea que puedes ganarte 5 eurillos, 10 eurillos, que no está nada mal. O sea que visítalo y déjame un like en ese vídeo y sobre todo en este, que me anima a mí a seguir trayendo contenido nuevo. Ya sabéis que YouTube recomienda muy mal los vídeos, así que estate atento todos los días a las 8 de la tarde hora española a mi canal porque todos los días hay vídeo nuevo con métodos nuevos. O sea que te pueden venir muy bien si quieres crecer de seguidores en Instagram. Bien chicos, en el vídeo de hoy vamos a traer una aplicación que para poder acceder a ella, para poderla descargar, vas a tener el enlace directo en la descripción de este vídeo. Si cuando bajas a la descripción no está el enlace, es que te lo he puesto en el comentario fijado. Y si en el comentario fijado no está, es porque te lo he puesto en la descripción. Una vez que accedes te va a cargar esta pantallita de aquí. Vamos a esperar a que cargue el todo y lo que vamos a tener que hacer nosotros es pinchar donde viene la flechita que nos dice que pinchemos. Vamos a tener que introducir nuestro nombre de usuario de Instagram. En este caso vamos a poner el nombre de nuestra cuenta de Instagram. Dalo, prueba, 10. Vamos a darle a login, esperaremos a que cargue. Y perfecto, ahora mismo ya nos ha encontrado la cuenta. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que conseguir monedas para canjearlas por seguidores en Instagram. Si vamos al apartado arriba del todo, veremos que tenemos la cuenta de Daloz Prueba 10. En este caso vamos a darle a editar, voy a eliminarla y te voy a decir exactamente a ti lo que vas a tener que hacer, ¿vale? Una vez que pulsamos aquí, donde viene Instagram username, sin meter contraseña, introduciremos el nombre de nuestra cuenta real de Instagram. Yo he puesto Daloz Prueba 10 porque es la que utilizo para estos vídeos. Pero tú pones la tuya real, sin contraseñas y luego ya cuando lo tengas, te aparecerá aquí arriba tu usuario y le darás, ahora sí, añadir nueva cuenta y le darás a Login with Instagram. Y ahora sí iniciaremos sesión con contraseña, pero con una cuenta secundaria de Instagram. Una cuenta que te crees ya mismo en Instagram, con foto de perfil y tres publicaciones como mínimo, simplemente para iniciar sesión aquí y conseguir monedas. Vamos a darle a aceptar todas, vamos a iniciar sesión con la cuenta secundaria y vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar a ver qué nos aparece, perfecto, le vamos a dar ahora no y ya está, ya hemos iniciado sesión con Instagram. Vamos a esperar un poquito a que termine de cargar, vamos a esperar a que nos cargue la foto de perfil. Bueno, en este caso no nos la encuentra bien, no pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo dicho, vamos a tener que ganar monedas que las tenemos arriba del todo. En este caso tenemos ocho para podernos canjear en este apartado de aquí. Como veréis, pues 20 seguidores por 250 monedas, así hasta 2.000 seguidores por 20.000 monedas. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer? Tendremos que ir al segundo apartado de todos, donde viene post. Dentro del apartado de post, nosotros vamos a tener las publicaciones de nuestra cuenta secundaria. Aquí podríamos canjearlo por likes, pero bueno, luego te explico cómo puedes hacerlo, ¿vale? En el tercer apartado de coins, aquí es donde vamos a poder comprar monedas. No las compres porque las puedes conseguir de forma gratuita. En el siguiente apartado, en free coins, nosotros vamos a poder ganar monedas con las distintas ofertas que nos vienen aquí. Ya sea descargar alguna aplicación, darle check-in todos los días o valorar la aplicación con 5 estrellas. Incluso podríamos ir al apartado de get, arriba del todo, y nos va a cargar un montón de ofertas, las cuales va a hacer que consigamos muchas monedas. Vete a por las más sencillas. En este caso, por ejemplo, por descargar y abrir esta aplicación de Razer Cortex, nos dan 84 monedas. O por ejemplo, con la de Crypto.com, 126 monedas, descarga y abre esta aplicación. Simplemente vete a por las más fáciles. Vas a conseguir monedas, ¿vale? Eso te lo tengo asegurado. Una vez que tengas las monedas suficientes, vas a ir al primer apartado de todos, al de followers, donde tú vas a canjearlo. Pero, ¿qué vas a tener que hacer? A ver, ¿recuerdas que hemos iniciado sesión con otras cuentas antes? Vale. Tendrás que ir al apartado de arriba del todo. Y en este caso, como tú ya tenías puesta la cuenta principal sin contraseñas, la dejarías seleccionada y se te mantendrían las mismas monedas. Ahora sería canjear los seguidores por las monedas que tengamos. Y nos llegarían a nuestra cuenta principal. Iniciando sesión solamente con una cuenta secundaria. Como veréis, otras aplicaciones te mandan seguir a los usuarios o dar likes a los usuarios para conseguir monedas y canjearlos por seguidores. Esta aplicación es un poco parecida, pero no vas a dar likes ni seguir a la gente. Simplemente vas a completar unas ofertas para poder conseguir esas monedas. Los seguidores son totalmente reales. Son de todas las partes del mundo. Sea a nivel mundial, te puede tocar a una persona de Estados Unidos, como una de México, como una de España. Pero llegarte llegan y además de forma muy rápida. Y si subes buen contenido, estoy seguro que van a interactuar contigo. Pero estoy completamente convencido de ello. Simplemente pon esto en práctica. Hazlo poquito a poco. Si consigo los puntos suficientes, no te pases, por ejemplo, mil de golpes, sino poquito a poco. Si tienes monedas suficientes para canjear dos veces 20 seguidores, pues canjeas una, esperas unos minutos y canjeas otra. Dicho esto, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ponlo en práctica, que sé que te va a funcionar y te va a encantar. Deja un like en este vídeo. Si crees que ha sido de tu ayuda y me ayudaría muchísimo a mí que dejaras un like y que, bueno, que todos los días te pasaras a las 8 de la tarde por el canal, porque siempre va a haber nuevo contenido que te puede ayudar. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.